En tiempo rego Quintana Roo, no solo ha recuperado, sino ha superado el número de turistas que recibía antes de la pandemia en 2019, liberando a nivel nacional la generación de empleos, resultados muy diferentes a los de la crisis del 2009, de la que no se recuperó hasta después de cuatro años. Con esto, el Estado se colocó en el primer lugar del ranking de generación de las plazas laborales a nivel nacional. En el acumulado, la entidad suma 424.000 personas afiliadas al IMSS. Asimismo, en septiembre, el aeropuerto de Cancún atendió a 1.661.000 pasajeros, 70.000 más que en el 2019, antes de la pandemia. Se trata del mejor septiembre en la historia del destino, pues reportó casi el doble de turistas en comparación con el mismo mes de 2020, cuando llegaron a 854.000 pasajeros. Estos resultados son muy diferentes a los del 2009, durante la crisis financiera y la alerta sanitaria por el virus de la influenza H1N1. Mi nombre es Gabriela Quinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias.